La tormenta ataca, él debe continuar con su labor y sigue la revuelta con ímpeto. Los truenos amenazan a lo lejos. De pronto, una tormenta ataca, descarga sus rayos, muestra su grandeza. Un tiempo después, cuando las nubes han llovido y la tierra ha saciado su sed, vuelve la calma. Se respira tranquilidad, pureza. Los pájaros salen nuevamente de sus nidos. La vida continúa, todo transcurre en armonía. La vida continúa, todas transcurre en armonía. La vida continúa, todo transcurre en armonía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!